Buenos días patrona, le traigo a presentar a su nuevo trabajador, su nuevo agente de seguridad. Pásale mis chinchurris. Mucho gusto patrona, gracias por la oportunidad. Es usted muy amable, muy bella, aunque no toque mucho, me pongo a sus pies. Caraca, que chistoso es usted, mejor póngase a trabajar que para eso lo contraté. Quiero que me vigile a todo el personal, entradas y salidas del almacén. No deje escapar nada de esta plaza comercial, ¿entendido? No use uniforme de seguridad para no llamar la atención, use cualquier otra cosa, pero quiero resultados. Entendido patrona, pronto le entregaré resultados, ya verá. En cuanto a la vestimenta, no se preocupe, me convertiré en su defective personal. Pues bienvenido, no se hable más, póngase a trabajar. Entendido patrona, sus órdenes se han cumplido. Gracias patrona, ya verá que le va a dar muy buenos resultados. Vámonos mis chinchurris, y con permisito y con monchito. Qué chistoso empleado, acabo de contratar. Espero este sí sepa trabajar.